¿Qué onda amiguitos? Nuevamente estamos aquí en... Fracasando en el Fortnite Y... En esta ocasión vine a caer aquí En esta parte De Metrópoli Mercantil Porque para hacer el desafío De los cofres Entonces A ver si lo podemos hacer Antes de que nos maten O al menos ya dejarle ahí medio empezado Al asunto Mira, qué buenas cosas Qué buenas cosas Con esas balas, balas Siempre llévense todas las balas de la vida Es mejor que las tengan ustedes A otro culiao A que las tenga otro culiao Uy, aquí hay un cabrón A ver si no me mata este ya De una vez Ay, ya lo perdí No, por ahí se oyen sus patitas Ahí está ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? Ah Se quedó su alma Ay, sí Saco de pedo Ese pedo Ese asunto ¿Qué onda ahí? Vamos a ver Si encontramos Otro cofre Por acá Que no hay O sea, por eso era desafío Esta madre Porque No hay pinches cofres Ni siquiera se ve Que los hayan abierto Y cayeron estos cabrones Que se agandallan Con la bandita Acá hay un cabrón Que buena chinga Por aquí hay otro cabrón Ahí no No me voy a meter Ya vi dónde Ya vi dónde está Y voy a ir a por él Y lo voy a captar Estos cabrones Ya estoy casi muerto Y no he podido Completar el desafío Ay, a ver Si aquí la libro Al menos me voy a poner Un bote Un pendejo De estos Jugos Ay, idiota Ya nada más Revelé Mi ubicación Para sacar pescados Que onda Alch Déjenme de modestar Cabrones Ahí hay uno Vamos 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 A por él Maldito lag 3 de 7 Esto yo creo Lo voy a hacer En como dos partes Porque Ya tengo que ir No encuentro Con qué curarme Ahí se ven Cabrones Me voy a quedar Ahí a esperarlos Bueno que me traje El arpón Y ahorita saco Unos peces Unos pececillos Que estén bebiendo Y bebiendo Estos cabrones Esa pinche música Cómo me pone De nervio Ay Ya por favor Déjenme Soy solo Un Un manco Por favor Soy solo Un manco Bueno Chingados Miren Están mancos Están mancos También Se ven Cabrones Ah Chinga Vamos a darle Amiguitos Vamos a darle Ay Era la segunda Parte Del reto Ah no Es aquí Ay Qué idiota Ay 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 Ah pues sí Para allá iba Me tocó El vato este Que Según yo Parece Estos Hombres Que te dicen Que te ganes Varo Con dos sencillas Apps Y tiene en mente Tiburonesca Así que Vamos Me faltan ya solo Cuatro cofres Me parece Cuatro cofres Entonces A ver si aquí Y bueno A ver si sobrevivo Vean Es lo complicado Ya solo faltan Tres cofres Los recojo Y me voy Porque la verdad No me gustan Los problemas No me gustan Pero ni tantito Me pone de nervios Me pone Muy Muy de nervios Este asunto Fuere O sea ¿Qué pedo? ¿De dónde? Pues si Por ahí pasé Pero vale Ya está Ahí Gacido Como Ahí Gacido Dice el calderón O el fox No sé quién O sea Ya chingamos Ya la llevamos De gane A ver Nunca he usado Un sniper Porque pues Según yo No sé usarlo Y bueno Ya se me fue El culiao Con el que iba A experimentar Así es que Bye Voy a ir a ese Echante Amarillo Y espero Pues ya Y ahí Recoger Dos Uy Aquí hay un Canico Bueno amiguitos Pues van a ser Tres partes De este desafío A ver si por fin Acabo El desafío De los cofres En esta zona O sea Supongo que usualmente Para un Para un Jugador Promedio Pues este tipo De desafío Se hacen En una partida Pero Como saben Soy un manco Entonces Lo que tenía Que salir En un video Ya se hizo Toda una Saga O sea La pregunta Al iniciar Este pedo Es Podré Podré Acaso Uy 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 Podré Hacer Mi Desafío Esta vez No lo Sabemos Pero bueno A ver qué pedo. El caso es que las risas no falten. Y ya solo me faltan otros dos cofres, entonces ojalá y sí, ojalá y sí. Lo había prometido la vez pasada. Ya, en esta debe de pasar. No lo puedo creer, porque... ¿Dónde estará el cofre? ¿Dónde estará? ¿Está arriba? Ay, ya nada más me salí. Qué horror, qué horror. Voy a cargar. Porque aquí hay un cabrón que me va a abaratar ahorita. Pues lo abaratamos. ¡Ah, ya quedó! Qué genial. Y hasta nos dieron un arma chingona. A huevo, a huevo. Acupo cañón. Ahora sí, vamos a la verga. Uy, hasta nos quedó la zona acá y todo. Parece ser que es... ¿Es una señal? ¿Será que al fin dejaré de ser un banco? No lo sé, no lo sé. ¿Para qué había un cabrón? Ahí está, ahí está el cabrón. Vamos a por él, porque me estaba disparando y yo pues en buen pedito nada más quería cumplir mi desafío. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está. Adiós, chavo. Lo siento, lo siento. Pero pues, ¿quién te manda? Ni balas tenía este hombre. Pues con razón lo maté. Ahora vamos a darle con el de casa. No le doy. No sé usar esa madre. Pero vale. Ya fue el chavo. Llevamos buena racha. No sé si es bueno emocionarme. Porque justo cuando me emociono... ¡Pam! Me llega un madrazo. Quién sabe de por dónde. Y ya fui. Pero... Uy, ahí están esos güeyes. Los estos que ponen música. No, no son. Pero bueno. Voy a ir cargando mis... Armas. A ver, ¿qué pedo? Aquí hay un... Aquí hay un cabrón. Vamos a por él. Vamos a por él. Vamos a ver el desafío. Ya está hecho. Ya está hecho. ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Santo Dios! Casi. Casi, casi. Ya ni pedo. Ya ni pedo. A veces se pierde. A veces se pierde. Aquí no hay de otra. 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 Gracias.